¡Suscríbete al canal! 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 Va todo bien, perfecto La porción de velocidad me la voy a poner a un ladito Para por si acaso salir echando patas Salirme por patas de por ahí Quedan tres nomás Quedan tres personitas Y quiero bajar sin hacerme daño Ok, perfecto Tenemos este cofre saco, perfectísimo Ya está Ya está A ver, ¿por dónde puedo ir? ¿Para dónde puedo ir? ¿Y qué voy a hacer? Son todas mis preguntas actuales, ok Tengo más cosas Es para que no me vaya a reventar el vato este No, 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 no Esa cosa me la llevo yo Eh, eh, eh Ok Ese pantalón me lo llevo yo Por huevos Me lo llevo yo Por huevotes Quietito Quietito, quietito Quietito que llevo puesto tu pantalón Llevo puesto tu pantalón Eh Pero qué pasó, primo Pero qué pasó Pero qué pasó aquí Nah Si quieres el pantalón A cogerlo abajo Ay, amigo Se me acaba de ganar Bueno, chicos Hasta aquí el video Y espero les haya gustado La verdad muchísimo Suscribiros al canal Si no están Compartirlo con todos sus amigos Y Está dando en el servidor Está dando por aquí Bueno, me lo he hecho para atrás de huevo Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!